Mi nombre es Roy Córdoba, yo soy responsable de Monterio de Evaluación, Aprendizaje y Rendeciente Cuentas en Elvetas, Bolivia. Ahora, después de un mes y medio, donde hemos visto que por las diferentes medidas que se han tomado, podemos acceder a alimentos, a casos de emergencia de salud, y bueno, estamos un poco más tranquilos en ese sentido. Lo que ahora a mí me está costando más llevar en esta cuarentena es el tema de la rutina. Pero mi familia, nosotros somos siete, tienen mayores dificultades porque no tienen un teletrabajo, tienen colegio, universidad, entonces manejan los ritmos a diferente manera. Y esa falta de una rutina familiar en la que todos podemos levantarnos a la misma hora, estar juntos al mediodía, todo eso es lo que más nos está disfrutando. Bueno, espero que todos estén bien, cuídense, quédense en casa.